Fomisar entregó recursos del 5% de la explotación minera al Ayuntamiento Municipal de Cotuí para la construcción de aceras que contienen en los sectores La Flores, Maguaca y Sabana del Medio y la construcción del Santuario La Cruz. Estos son unas 17 obras que se van a construir con un valor de 45 millones de pesos aproximadamente. Son con los fondos de Fomisar. Nuestro norte es trabajar con los ayuntamientos. En cada una de sus necesidades vamos a entregarle el 50% de los fondos para la construcción de esta obra. Yo creo que nuestra comunidad estará agradecida para siempre porque nuestras personas mayores van a poder andar en acera y con tenis en esta ciudad retirarse a la calle y va a ir un vehículo y los choque.